¿Qué dice la siguiente noticia? La jurisprudencia es clara en casos de riadas en España. Rivera es la principal responsable, o sea, la jurisprudencia habla, la Audiencia Nacional en sus sentencias, el Tribunal Supremo, habla que cuando hay riadas, los responsables, si no se han limpiado los ríos, si no se han drenado los ríos, en diferentes sentencias, que los responsables son las confederaciones hidrográficas. Bueno, ahora mismo ya hay diferentes, y me parece muy bien, hay diferentes denuncias en los tribunales, una es contra el señor Rivera, otra es contra el señor Marlaska, y creo que otra es contra Pedro Sánchez, y otra contra Mazón, porque aquí no se libera a nadie, porque la gestión efectivamente que ha hecho la Generalitat es mejorable de principio a fin. Malísima. Malísima, pero unos, pues porque estaban desbordados, porque ninguna autonomía tiene capacidad para hacer frente a esto, probablemente ningún Estado, pero desde luego quien tiene más es el Estado, porque el ejército depende del Estado, las fuerzas de seguridad dependen del Estado, y todos los medios dependen del Estado, y el Estado puede hacer otra cosa, que es que cuando te ofrecen ayuda de Argentina, del Salvador o de Francia, cógela, cógela, porque tienes que saber que evidentemente esto, como se ha visto, como se ha visto si aquí la gente no hubiera ayudado, si no hubieran estado los voluntarios haciendo un trabajo que correspondería a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas armadas o a la base de la OTAN que está allí cerca en Valencia y que resulta que no hizo absolutamente nada. Oiga, tenemos una base de la OTAN ahí con un montón de militares, con un montón de helicópteros que podían haber ido a ayudar. Los militares no están para mirar y ellos lo saben y ellos quieren ayudar. Lo que pasa es que si eso no se organiza y no se movilizan y eso no lo puede hacer una comunidad autónoma, pues efectivamente la responsabilidad es del Estado. Y aquí las gentes del Estado, los responsables del Estado, quieren salir huyendo, como ya se ha visto en algún caso, y esto es lo que no se puede permitir. Y por eso ha sido tan importante la comparecencia ayer en Bruselas de la señora Rivera, en donde, insisto, le han sacado los colores y en donde ya veremos si finalmente va a ser nombrada comisaria, vicepresidenta de la Comisión Europea, porque está claro que su responsabilidad en todo lo que ha ocurrido existe y es muy grande. Pues amigos, es que es verdad. Una cosa es la gestión negligente que hace Mazón, porque a nadie se le ocurre una situación así, pues irse a tomar el vermú y el tiramisú, y otra cosa es la gestión que roza lo criminal del gobierno de España. Yo creo que hay muchísima, muchísima, muchísima diferencia. Primero, ¿quién causa esa ola? El gobierno de España no hacer su trabajo. ¿Quién no avisa a la población? El gobierno de España. Y luego, ¿quién tendría que llevar la gestión de esto declarando el estado de alarma? El gobierno de España. ¿Por qué no se hace? Parece que se quiere ver a los valencianos morir o pasarlo muy mal. Yo no lo entiendo. Incluso ha llegado a decir que si quieren ayuda que se la pidan, como si fuera un país extranjero.